YO SIENTO QUE LE HEMOS PERDIDO UN POCO EL RESPETO A LA PALABRA MILLONES DE DÓLARES, COMO QUE HABLAMOS, 2200 MILLONES DE DÓLARES, 2.2 BILLONES DE DÓLARES. MIRÉ, EL DEPARTAMENTO DE SALUD, VAMOS A VER ESTA GRÁFICA QUE ESTÁ EN LA COMPUTADORA, ESTÁ OBLIGADO A COMPARTIR LA INFORMACIÓN DE, PUES, PREGUNTARLE A LOS FEDERALES, OYE, ¿A QUIÉ LE VAMOS A DAR MI SALUD? ¿A QUIÉ LE VAMOS A DAR MI SALUD? ¿QIÉN SE VA A LLEVAR EL CONTRATO DE MI SALUD? PUS, SE SUPONE QUE ESE CONTRATO SE CONSULTE CON LAS AUTORIDADES FEDERALES, PORQUE HAY UNOS CUANTOS MILLONES, BASTANTES MILLONES, CIENTOS DE MILLONES DE FONDOS FEDERALES AHÍ, Y RESULTA QUE NO LOS CONSULTARON A LOS FEDERALES CUANDO LE DIERON SOLAMENTE A SSS TODO. ¿POR QUÉ NO HABRAN CONSULTADO? QUE DE HECHO EL GOBIERNO PUERTO RICO HABÍA DICHO QUE IBA A DEJAR COMO ESTABA TODO, SSS UNA PARTE Y OTRA PARTE HUMANA, PUES NO, PUES, SACARON A HUMANA Y DEJARON A SSS NADA MÁS, A PESAR DE QUE LE HABÍAN DICHO A LOS FEDERALES OTRA COSA. ¿POR QUÉ? ¿QUÉ HABRA PASADO? HOY EL SECRETARIO DE SALUD DICE QUE PUES QUE PUSIERON A SSS NADA MÁS, PUES QUE NO LES DIO TIEMPO PARA BUSCAR OTRAS EMPRESAS, O SEA QUE ESTOS SEIS MESES NO HUBO BREAK, ESTÁBAMOS MUY AJORADOS. ASÍ QUE NO TIENE NADA QUE VER CON QUE ÉL ERA VICEPRESIDENTE DE SSS, Y POR ESO LE DIERON A SSS LOS CONTRATOS DE ASES Y TODAS LAS REGIONES. NADA. ¿POR QUÉ? ENTONCES SE PREGUNTA POR QUÉ ALGUIEN HACE ALGO COMO ESTO. ÉL DICE, SOY EL MÉDICO DE PUERTO RICO. Y EN LA PAGINA, EL PÁRRAFO 6 DE ESA MISMA NOTICIA, DICE, PUES NO NOS DIO TIEMPO PARA BUSCAR OTROS PLANES. NOS QUEDAMOS MEJOR TODO CON SSS. ¿CUÁL ES EL PEQUEÑO DETALLE AQUÍ? ¿POR QUÉ YO TRAIGO ESTO COMO UNA DENUNCIA? ¿Y POR QUÉ PARA EL POBLE? USTED QUE TIENE TARJETA DE SALUD, QUE SON EN PUERTO RICO, 1.6 MILLONES DE PERSONAS, 1.63 MILLONES DE PERSONAS PARA SER EXACTOS, 1.633.000 PERSONAS EN PUERTO RICO TIENEN LA REFORMA, O MI SALUD. ¿POR QUÉ ESO A USTÉ LE AFECTA? MIRE LO QUE VA A PASAR AHORA, GENTE. HAY UNA DIFERENCIA ENTRE HUMANA Y SSS. ES CIERTO, SSS ES MÁS BARATO QUE HUMANA EN CUANTO AL PLAN MÉDICO SE REFIERE. ¿POR QUÉ? PORQUE SSS LO QUE ACABA DE HACER ES QUE ES UN ADMINISTRADOR. HUMANA ASUME TODOS LOS RIESGOS, MIENTRAS QUE SSS SÓLO ADMINISTRA. Y EL GOBIERNO RETIENE LOS RIESGOS. ¿QUÉ SIGNIFICA ESO? QUE SI NOS CUESTA MÁS Y LA GENTE USÓ MUCHO MÁS LA TARJETA DE SALUD, ES EL GOBIERNO QUIEN TIENE QUE SACAR LOS CHAVOS Y PAGAR. EN EL CASO DEL CONTRATO CON HUMANA, SI USTED GASTABA MÁS O LA GENTE SE ENFERMÓ MÁS POR ALGUNA RAZÓN Y FUE Y USO HUMANA, EL RESPONSABLE ERA HUMANA DE PAGAR. Y HUMANA TENÍA QUE DARTE EL SERVICIO. SSS NO. ¿POR QUÉ HACEN ALGO ASÍ? DE HECHO, DESPUÉS DE QUE FIRMARON EL ACUERDO CON SSS, DEJO AÑADIR BREVEMENTE Y TERMINO AHORA Y VOY CON MIS INVITADOS, LA ACCIÓN DE SSS SUBIÓ 3 DÓLARES. Y USTED DICEN, AH, JAY, 3 PESOS, 3 PESOS. PUES, PARA UN PELADO COMO JAYCE QUE ESTÁ AQUÍ CON NOSOTROS, PUES JAYCE TIENE 100 PESOS EN AL... PUES, 3 PESOS. PERO CUANDO USTED TIENE UN MILLÓN DE ACCIONES, SON 3 MILLONES DE PESOS QUE SE ACABA DE GANAR. CACHÍN. ESA NOCHE, YO PREGUNTO QUIÉN DESCOLCHÓ A CHAMPAN. PUGGER, BABY. PERO NADA, QUE CONSTE QUE ESTE GOBIERNO ES TRANSPARENTE, PULCRO, LIMPIO Y SAGRADO. JAMÁS HARÍAN ALGO TAN ILEGAL COMO ESO. PERO BUENO.